Muy buenas chicos, ya estamos de nuevo con un vídeo. Hemos traído a nuestro amigo Matemóster a clase. De nuevo empezamos aquí, porque tenemos muchas ganas de empezar, pero por ahora habrá que esperarse. Vamos a tener mucha paciencia, mucho ánimo, hacer cosas que os diviertan, tener paciencia y mucha fuerza, chicos. Vamos a empezar aquí. Pues empezamos las figuras planas. Este es el vídeo del tema 11, la segunda parte. Vamos a ver en este en concreto los tipos de polígonos. Aunque primero vamos a empezar con esto. Nuestro amigo Matemóster y nuestros polígonos que nos saludan. Espero ver, esperamos las profes, ver vuestros robots bien hechos. Algunos ya nos han llegado. Vamos a ver cuántos lados tienen estos polígonos, porque esto era una duda que tenían algunos. Los lados son cada una de las líneas que forman los polígonos. Por lo tanto, esta estrella tiene 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 y 10 lados. Y esta flecha tiene 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 y 8 lados. Efectivamente. Otra cosa que tenemos que ver es los vértices. Los vértices es el punto donde se cortan dos lados. Por lo tanto, es este punto. Vamos a señalarlo en rojo. Este punto. Este punto también es un vértice. Este también, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 y 10. Y como os habéis fijado, coinciden los lados con los vértices. ¿Y este cuántos tiene? Pues si tenía 8 lados, ¿cuántos tendrá? 8. Vamos a comprobarlo. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 y 8. Efectivamente. Tiene 8 lados. Pues lo hemos entendido. Ahora vamos a ver esto. ¿Cuáles de estos son polígonos? Os recuerdo que como era una línea polígonal cerrada, tiene que estar formada por lados que tienen vértices. Por lo tanto, este es uno, este es otro y este es otro. Y sin embargo, este no tiene vértices porque tiene las esquinas redondeadas y este tampoco y no es un polígono. ¿Qué vamos a ver entonces en este vídeo? Vamos a ver los polígonos. Vamos a ver especialmente los tipos de polígonos. En el anterior vimos la definición y sus elementos que ahora recordaremos y hoy vamos a ver los tipos de polígonos. Vamos con la definición. Recordábamos que un polígono es este de aquí. Una línea polígonal cerrada. Veis que tiene vértices y lados. Puntos que cortan y lados. Fundamental. ¿Cuáles eran los elementos del polígono? Pues teníamos el vértice, el punto o los vértices, los puntos donde se cortan los lados, los ángulos, que es la amplitud que forman dos lados que se cortan, lo amplio que es esa distancia entre uno y otro y luego los lados, que son cada uno de las líneas que lo forman. Vamos con los tipos. Los tipos de los polígonos se clasifican según el número de lados. Si tiene tres lados, triángulo. Si tiene cuatro lados, cuadrilátero. Si tiene cinco lados, pentágono. Y si tiene seis lados, hexágono. Recordamos que todos tienen tilde y que son el triángulo, el cuadrilátero, el pentágono y el hexágono. Vamos con los triángulos, que tienen tres lados. Se pueden clasificar de dos maneras. La primera manera es según sus lados. ¿Por qué? Según cómo son sus lados, cómo es el tamaño de sus lados. El primero que tenemos aquí, ¿qué le sucede? Que tiene todos los lados iguales, los tres lados iguales. Y se llama equilátero. ¿Qué le sucede a este? Si observáis, ¿hay algún lado que es igual? Sí, este de aquí y este. Tiene dos lados iguales. Y por lo tanto, los que tienen dos lados iguales se llaman isósceles. ¿Y este otro, qué le sucede? Al tamaño de sus lados, que ninguno es igual. Pues a los que no tienen ningún lado igual, se les llama escaleno. Equilátero, isósceles y escaleno. La otra clasificación de triángulos es según cómo son sus ángulos. Vemos que en este primer triángulo tenemos un ángulo que nos suena y se llamaba recto. ¿Os acordáis? Un ángulo recto que medía 90 grados. Y como tiene un ángulo recto, se le llama rectángulo. Triángulo, rectángulo. Este, ¿qué le sucede? Que tiene los tres ángulos más pequeños que el rectángulo. ¿Y cómo se llamaban cuando eran más pequeños? Se llamaban agudos. Cuando un ángulo, un triángulo, tiene sus tres lados agudos, se le llama acutángulo. Un triángulo, acutángulo. ¿Y qué le pasa a este triángulo? Pues que uno de sus ángulos es más grande que el rectángulo. Y por lo tanto, tiene un ángulo obtuso. Y se le llama un triángulo obtusángulo. Ya lo tenemos claro. Rectángulo, cuando tiene un triángulo rectángulo, cuando tiene un ángulo recto. Un triángulo acutángulo, cuando tiene los tres ángulos agudos. Y un triángulo obtusángulo, cuando tiene un ángulo obtuso. Ahora vamos con los cuadriláteros. Los cuadriláteros, si recordáis, son los que tienen cuatro lados. Polígonos de cuatro lados y cuatro ángulos. Vamos a ver el primero que tenemos aquí. El primero es un cuadrado, porque tiene sus cuatro lados iguales. Aquí lo veis, que son paralelos, dos a dos. Y forman ángulos rectos. Este, sin embargo, ¿qué le pasa? Que tiene dos lados iguales y otros dos lados iguales. Y entonces se le llama rectángulo, porque también tiene ángulos rectángulos. Y este de aquí, ¿qué le pasa? Que sus lados son iguales, pero este ángulo no es rectángulo. Estos ángulos no son rectángulos. Se le llama rombo. Tiene cuatro lados iguales y paralelos dos a dos. Pero no tiene ángulos rectángulos. Y por último, tenemos aquí el trapecio. El trapecio tiene dos lados paralelos. Solamente, nada más. Dos lados paralelos, pero son distintos. Dos, no son iguales como les pasaba a los otros. Pues, ya nos lo dice Mastemóster. Has tu mano de nota, luego tendrás que hacer un resumen en tu libreta. No te lo pierdas. Vamos a terminar la clase de hoy en esta clase, porque también tenemos muchas ganas de volver. ¿Verdad que sí? Pero aunque tenemos muchas ganas de volver, estamos aprendiendo a tener mucha paciencia. Sobre todo en esos ratitos que podemos salir un poco de casa. Tened mucho cuidado y hacer mucho caso a vuestros padres. Chicos, me alegro de estar con vosotros. Hasta la próxima.